A continuación vamos a ver con el paquete estadístico el estudio que estamos comentando durante toda la presentación que es el estudio de la capacidad que tienen los participantes de desplazar el centro de presiones en dirección anterior según sean personas sin lesión medular, personas con lesión medular torácica baja o personas con lesión medular torácica alta. Abrimos el paquete estadístico y nos aparece nuestra base de datos en la que tenemos registrados para cada uno de los grupos, para cada uno de los sujetos una serie de variables de desplazamiento del centro de presiones. Nosotros simplemente vamos a analizar el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones en esos tres grupos. ¿Cómo hacemos ese análisis? ¿En qué pestaña tenemos que seleccionar para poder aplicar el ANOVA de un factor? Iríamos a la pestaña de analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. A continuación nos aparece por un lado un recuadro para especificar cuál es el factor de comparación, ¿vale? En nuestro caso es el grupo según el nivel de la lesión medular y la lista de dependientes. Nosotros hemos dicho desde el principio que vamos a analizar el desplazamiento máximo anterior del centro de presiones que lo tenemos aquí. Ahora tenemos dos pestañas que vamos a seleccionar, la primera es la de opciones. Vamos a pedirle que nos dé los descriptivos, la prueba de homogeneidad de varianzas que es el test de Leven para comprobar si se cumple el supuesto homocedasticidad y vamos a seleccionar también por defecto Brown Forsyth y Welch para en caso de no cumplirse el supuesto homocedasticidad que nos proporcione la alternativa al ratio F que hemos comentado anteriormente. Le damos a continuar y a continuación vamos a darle a las pruebas post-doc. De las 18 pruebas que hay en el SPSS vamos a seleccionar Bonferroni y Tucki que son las dos que se utilizan normalmente cuando la varianza es igual, es similar, cuando se cumple el supuesto homocedasticidad y la de Gameshowell que es la que se selecciona en caso de no cumplirse el supuesto homocedasticidad. Le daríamos a continuar y una vez realizadas estas preselecciones le damos a aceptar y nos aparece el visor de resultados con todas y cada una de las tablas de resultados de descriptivos, de suma de cuadrados y ratios, la prueba de Leven, etcétera. Vamos a verla a continuación. Una vez vista la ejecución de la prueba con el programa estadístico vamos a ver los resultados que obtenemos con la herramienta estadística empleada. En primer lugar como siempre aparece una tabla con los descriptivos. Vemos para el grupo de personas que no tienen lesión tenemos 15 sujetos con una media de 125, la desviación típica y el error típico. Además tenemos el intervalo de confianza de la media al 95% con el límite inferior y el superior, el mínimo de puntuación que se ha obtenido en este grupo y el máximo. Lo mismo lo tenemos para el grupo de personas con lesión medular torácica alta y lo mismo para el grupo de personas con lesión medular torácica baja. Además tenemos la media total, la desviación típica total y el error típico total del intervalo de confianza para la media al 95%, el mínimo y el máximo. Una vez nos ofrece el paquete estadístico, los descriptivos obtenemos también la prueba del cumplimiento de homocedasticidad. Esta prueba hemos dicho que es el estadístico del EVEN, nos fijamos que la significación es mayor de 0,05 por tanto aceptamos la hipótesis nula y decimos que las varianzas de los diferentes grupos son iguales, son similares. Se cumple el supuesto de homocedasticidad. Al cumplirse el supuesto de homocedasticidad hay que fijarse en la tabla siguiente en la que se reporta el ratio de f. Reportamos la suma de cuadrados para intergrupos que es lo mismo que la suma de cuadrados del modelo, hemos dicho que el modelo era la diferencia de cada una de las medias con respecto a la media total, por tanto tenemos la suma de cuadrados del modelo, los grados de libertad que si recordamos es el número de grupos de comparación menos uno, teníamos tres grupos de comparación por tanto los grados de libertad son dos y la media cuadrática que es la división de la suma de cuadrados por los grados de libertad. En la siguiente fila tenemos la suma de cuadrados intragrupos, es decir, la suma de cuadrados de los residuos. Esto se calculaba, si os acordáis, con la diferencia entre las observaciones de cada uno de los sujetos con respecto a la media de ese grupo. Le elevamos al cuadrado y hacemos el sumatorio de cada una de las diferencias al cuadrado. Bien, pues la suma de cuadrados es 11.151,74 y los grados de libertad son 36, ya que tenemos 39 participantes, los grados de libertad totales son 38 menos los grados de libertad del modelo obteníamos los grados de libertad de los residuos que son 36. La media cuadrática de los residuos se obtiene por la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad y el ratio F se obtiene de dividir, como hemos dicho anteriormente, la media cuadrática del modelo por la media cuadrática de los residuos, es decir, este valor por este M obtenemos el valor de F que es 107,43 y finalmente nos vamos a la casilla que nos interesa que es la significación. Si la significación o la P como en este caso es menor de 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa que nos indica en este caso que existen diferencias estadísticamente significativas en la media de los tres grupos. Hasta ahora sabemos que existen diferencias en los tres grupos, pero no sabemos si existen diferencias entre el grupo 1 y 2, 2 y 3 o 1 y 3. Para eso deberemos utilizar las pruebas POSTOC.